Bienvenidos a Utópicos Visual y Noticias Políticas. Este domingo 26 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se llevó a cabo la consulta anticorrupción. Más de 11 millones de colombianos salieron a ejercer su derecho al voto y aunque hicieron falta al menos 500.000 votantes para que se hiciera válida la consulta anticorrupción, fue un gran paso histórico para Colombia. Claudia López, promotora de esta consulta, dice que hoy Colombia ha dado un paso histórico con el único incentivo de su conciencia. Hoy estrenamos la Constitución de 1991 y demostramos que el voto libre sí puede derrotar la corrupción. En el Valle de Cauca, entre Buga y Palmira, fueron los municipios con más alto porcentaje de votación, con un 39,91% y un 37,68% respectivamente. Eso fue todo por el panorama político, Utópicos Visual, Alejandro Cortés.